Esto es muy importante porque vamos a ir encontrando un arte cristiano primitivo. Lo primero que encontramos con esas manifestaciones son de tipo pictórico. Y nosotros, aunque vamos a ver lo que es el arte palo cristiano, que es esa manifestación que se da entre los siglos I y V, obviamente, más a Cristo, lo vamos a encontrar con un arte que está netamente ligado a la especificidad que había en la Antigua Roma, en la Antigua Roma del periodo clásico y en el imperial próximo a lo que sería el fin del imperio y a la división que habría entre el imperio de occidente y el oriente, entre el imperio de occidente y el imperio de occidente y dando lugar a una serie de estados que al cabo de los siglos van a ser las simientes de los estados europeos que llegan hasta nuestros días.